La relajada Navidad de Mila Chiménez en la playa junto a su hija y sus nietos. Mila Chiménez ha decidido desconectar del polémico año que ha tenido pasando las vacaciones de Navidad con su hija y sus nietos en la playa. Mila Chiménez, una de las colaboradoras más populares de Sálvame, ha decidido dejar las polémicas a un lado y tomarse unas merecidas vacaciones rodeada de los que más la quieren, su familia. La periodista ha dejado los platós de televisión para irse a la playa y disfrutar de los pequeños de su hija Alba, donde se la ha podido ver relajada, feliz y disfrutando de los rayos de sol que también vienen en estas fechas. Chiménez ha sorprendido a todos sus seguidores compartiendo un pedacito de su vida con sus fans. La colaboradora se ha marchado de Madrid para aparecer en mitad de una playa con sus nietos y es que la fotografía que subió a Instagram donde se la ve mirando al cielo junto a su nieta, ella misma la tituló como un día perfecto. Aunque no se conoce el lugar exacto donde la colaboradora se encuentra, el paisaje que ha dejado en sus redes sociales no tiene ningún desperdicio, sombrillas, tumbonas, un paisaje verde y rodeado de palmeras. Unas merecidas vacaciones. Después de estos últimos meses donde la colaboradora ha estado salpicada en todo tipo de polémicas y acusaciones, parece que estas vacaciones le están sentando de maravilla. Aunque sus problemas con Carmen Borrego se solucionaron cuando ésta se disculpó por haber acusado a Chiménez de haberle hecho una entrevista poco cortés en donde sacaba a relucir datos íntimos de la enfermedad de su hermana Terelu Campos, las dos colaboradoras terminaron haciendo las paces y sellándola con un abrazo. A pesar de que este problema se solucionó y la relación entre Chiménez y las Campos volvía a la normalidad, la colaboradora sufrió mucho esas semanas y por eso desconectar y pasar el tiempo con su hija y sus nietos, es la mejor forma de recargar las pilas. La relación entre Chiménez y su hija es de lo más estrecha, yendo la colaboradora frecuentemente a Ámsterdam donde vive su hija con su marido y sus hijos Parabels. ¡Gracias!